De repente llegaste a mi vida, inocente, y me enamoré tal vez por tu forma de ser, por tus ojos de miel, o tu cara de ángel. Todavía no sé qué pasó, solo sé que te amo yo. Cuando por mi culpa tú estás sufriendo, quiero regresar atrás. Me arrepiento, y el dolor que te causó, lo siento yo. Eres un sueño bello. Eres mi alegría, la dueña de mi amor. ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? Vivir así, no, no es vivir. ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar. Sin tu amor, no sé qué haría yo. ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? Sí, vivir así, vivir así, no, no es vivir. ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar. Sin tu amor, no sé qué haría yo. Sin tu amor, no sé qué haría yo. Sin tu amor, no sé qué haría yo. Me pregunto si estarás sufriendo como yo. Sin tu amor, me pregunto qué pasó con nuestro gran amor. Yo no sé si ella tal vez me nombrará o quién la cuidará. Me pregunto, ¿dónde estás? Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti. Ya no puedo soportar mi triste realidad. La noche me recuerda a ti, y la tarde me recuerda a ti. La luna me recuerda a ti, todo me recuerda a ti. Las estrellas ya no quiero ver, y de rosas no quiero saber. Pues que todo me recuerda a ti, todo me recuerda a ti. Si pudieras regresar, te extraño tanto mi amor. Yo te quiero de verdad, te necesito. Si quisieras regresar, si tú quisieras regresar. Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti. Ya no puedo soportar mi triste realidad. La noche me recuerda a ti, y la tarde me recuerda a ti. La luna me recuerda a ti, todo me recuerda a ti. Las estrellas ya no quiero ver, y de rosas no quiero saber. Es que todo me recuerda a ti, todo me recuerda a ti. Si pudieras regresar, te extraño tanto mi amor. Yo te quiero de verdad, te necesito. Si quisieras regresar, si tú quisieras regresar. ¡Gracias! Senhoras y senador, si decidí sentirle hay unión de amar, mi camina en太 corazón para serrisa. Ahora, ya no pathosis. Pal dryerник Una vez disfrutada andime, Si pudiera de나에서 regresar, Una lágrima no basta para que yo te perdone Te robaste mi alma, tú te llevaste todo Y ahora vienes a mí, pero sin nada Te lo pido, por favor, no me mires con amor Si acabaste conmigo, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, ya todo te eludí Ten compasión, ya no me busques Tú no me amas y yo cuando te miro De todo me olvido Y quiero abrazarte, quisiera abrazarte Y quedarme siempre juntito a ti Te lo pido, por favor, no me mires con amor Si acabaste conmigo, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, ya todo te eludí Ven compasión, ya no me busques Tú no me amas y yo cuando te miro De todo me olvido, de todo me olvido Y quiero abrazarte, quisiera abrazarte Y quedarme siempre juntito a ti Una lágrima no basta La lágrima no basta Hoy que no estás aquí, que difícil es Sin ti tengo miedo Eres tú mi lucero, mi gran ilusión Eres tú la mujer que quiero Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti Y tú, tú eres la culpable Que mi corazón esté sufriendo así Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria Mi amor, y que con mi cuarentas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada Nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón He sufrido tu ausencia Y te he extrañado mil noches Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria Mi amor, y que comprendas Ay, cuánto te amo Te amo Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada Nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti Vivo enamorado de ti Que mis brazos se vayan contigo Que los tuyos se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios heridos Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción A tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Yo y tú siempre Yo y tú siempre Tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios heridos Y morderte esos labios preciosos Que mi alma se vayan contigo Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Yo y tú siempre Tendremos razón Tendremos razón Tendremos razón Tendremos razón Tendremos razón No, 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 no También tendrás que sufrir al saber que me fallaste. Fue muy cierto que al marcharte sentí morirme de pena. Ya tengo otro nuevo amor. Me libró de mis cadenas y me hace falta tu amor. Espero que así lo entiendas. Si un día lloré por tu amor, si un día imploré tu querer, ya no me importas, no vuelvas. Fue muy cierto que al marcharte sentí morirme de pena. Ya tengo otro nuevo amor. Me libró de mis cadenas y me hace falta tu amor. Espero que así lo entiendas. Si un día lloré por tu amor, si un día imploré tu querer, ya no me importas, no vuelvas. Si un día lloré por tu amor, si un día imploré tu querer, ya no me importas, no vuelvas. A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar a los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar. A los que me juzgaron sin darme derecho siquiera de hablar. A todos los que quieran saber mi tragedia la voy a contar. Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser que tenga belleza de pieza a cabeza como la mujer. Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser que de raro tiene que me haya perdido por una mujer. Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer. No le sabía de mi dolor profundo. Yo solo fui el culpable en mi fracaso porque pude haber sido el rey del mundo pero encontré mujeres a mi paso. ¿A poco no, Martincito? A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar A todos los que quieren saber mi tragedia se las voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer Nunca creí en encontrar el amor así Enamorarme de ti No pensaba Pero de pronto Mi cielo brilló Y sentí lo que nunca Mi corazón sintió El oír tu voz El oír tu voz El mirar tu cara El sentir tu piel Y el amanecer Recorrer tu cuerpo Con ansia loca Y hacerte mi mujer El oír tu amor Ha hecho que tu mi amor Por esa magia Por esa magia De tu mirada Yo te amo No te dejaré No te dejaré Yo te cuidaré Porque yo te amo El sol más intenso El sol más intenso En el más cálido desierto No se compara Con la luz de tu mirada Yo te amo Por tu dulzura Por tu ternura Yo te amo Por tu experiencia Por tu inocencia Yo te amo Por esa magia Por esa magia De tu mirada Yo te amo No te dejaré Yo te cuidaré Porque yo te amo No te dejaré Tú siempre serás La mujer que soñé Yes 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 demás ¡Gracias! 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 Es necesario Te pido Que perdones ya El pasado cuando yo Te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Pagaría Tus lágrimas por mí Te quiero, mi amor Te quiero, mi amor Te necesito Es necesario Te pido Que perdones ya El pasado cuando yo Te hice mal Te hice mal Te hice mal No merezco No merezco nada de ti Porque Porque ni con mi vida Pagaría 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 Tus lágrimas por mí Tus lágrimas por mí Te amo 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 Tu recuerdo hiere mi corazón, y quisiera verte, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. ¿Cuándo te veré otra vez en mi vida? ¿Cuándo? Las son noches imposibles sin tu calor, ¿cuándo te veré otra vez en mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles soñándote a ver, ven, ven mi amor, ven a alegrar mi vida. Ven, ven mi amor, son las noches imposibles, solo ya no puedo más, es ausencia la razón, es porque te necesito mi amor. Amor ¿Cuándo te veré otra vez en mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles soñándote a ver, ven, ven mi amor, ven a alegrar mi vida. Ven, ven mi amor, son las noches imposibles, solo ya no puedo más, es ausencia la razón, ven porque te necesito mi amiga. Amor Ven mi amor, ven a alegrar mi vida, ven porque te necesito mi amiga. Amor 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 está matando, hoy, con lágrimas en mis ojos, te digo adiós, no quiero irme, mi Dios lo sabe, que me duele tanto, si, fuimos muy felices, pero hoy, se termina nunca hubiera descubierto, tu infame engaño hoy, mi pobre corazón, está muriendo me voy amándote, no puedo odiarte, a pesar de tanto daño siempre te di toda mi vida, y me entregué por completo tú eras, la razón de mi existencia, y hoy apagas mi luz, y me quitan tu amor nunca esperé este dolor, que hoy le has hecho a mi corazón pero porque te quiero, te deseo que seas feliz, y nunca te lleno, como me has hecho a mi nunca hubiera descubierto, tu infame engaño hoy, mi pobre corazón, está muriendo me voy amándote, no puedo odiarte, a pesar de tanto daño porque siempre te querré no puedo odiarte, a pesar de tanto daño No, no, no No, 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 no No, 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 no Sin poderte olvidar Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele La verdad es que te extraño Y no quiero llorar Que duele Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Que duele Y no me pidas una explicación 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 Definitivamente ya no estoy enamorado No sé cuál sea el motivo Algo raro ha pasado Como que ya no se me antoja tu mirada Y cuando toco tu mirada Y cuando toco tu mano Ya no siento nada Definitivamente ya tu amor No me interesa No sé cuál sea el motivo Solo tengo la certeza Y es que ya no se me antoja Y es que ya no se me antoja El abrazarte Y cuando beso tu boca Mi corazón por ti no late ¿Qué me hiciste? Para que no te quiera ¿Qué me hiciste? Creo que te falta valor Para poder aceptar Que sientes igual que yo ¿Pero qué le voy a hacer? Si no tengo tu querer Ya no muero de pena Por ti no voy a llorar ¿Qué más me puede pasar? Si fuiste mi condena ¡Ay! 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 ¿Cómo ves, brother? Y aunque no creas Me siento mal, pero... ¿Qué le hago? ¡Échale sentimiento a Gustavo! ¡Sí, señor! Definitivamente ya tu amor No me interesa No sé cuál sea el motivo Solo tengo la certeza No me interesa No me interesa Y es que ya no se me antoja El abrazarte Y cuando beso tu boca Mi corazón por ti Mi corazón por ti no late Mi corazón por ti no late ¿Qué me hiciste? ¿Para qué no te quiera? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Creo que te falta valor para poder aceptar que sientes igual que yo Pero qué le voy a hacer si no tengo tu querer, ya no muero de pena Por ti no voy a llorar Un cariño que no era mío, caricias que no eran de amor Palabras que no eran sinceras, todo una mentira fue Pobre tonto que te ofrecía, lo poco que él tenía Pobre tonto que te ofrecía, solo su vida La casita que juntos soñamos, ya no será Ay, hasta pena me da Tú te reías de mí, y yo ilusionado Pobre tonto enamorado Sin querer caminé al lugarcito aquel donde yo te veía Era la noche fría La luna me cobijó Y solo ella miró La pena La pena que yo tenía Era la noche fría Y la luna me miró Sin querer caminé Al lugarcito aquel donde yo te veía Al lugarcito aquel donde yo te veía Y la luna me miró Y la luna me miró Ay, hasta pena me da Yo ilusionado Pobre tonto enamorado 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 He tenido en mi vida muchos amores He tenido fortuna y he tenido placeres Casi mil corazones me han adorado Pero hoy ninguna necesita a mi lado La mujer siempre buena A mí me quería Y yo como siempre Amor les fingía ¿Quién te crees que eres? A mí me pregunto ¿Qué engañas y mientes como ninguno? Mi alma reclama Reclama con llanto ¿Por qué si tenía amor? ¿Por qué si yo era el mejor? Hoy estaba solo Solo, solo No tenía nada, nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy comprendo Porque mi corazón Está muriendo Quienes que me gustar No tenía nada Hasta hoy comprendo Porque mi corazón Hasta hoy comprendo Que eso me has embargado Que todo se paga ¿Por qué yo leo Y yo quería Y yo quería Hasta hoy en mi Que todo se paga Y yo quería Y yo quería Y yo quería Sí que no me No tenía Mi alma reclama, reclama un llanto ¿Por qué si tenía amor? Porque si yo era el mejor, hoy estaba solo, solo, solo No tenía nada, nada, nada Hasta hoy comprendo que todo se paga Hasta hoy comprendo por qué mi corazón Está muriendo De soledad, de soledad Está muriendo Nuestros ojos preciosos Motivaron mi deseo de amar Cuando estaba tan triste De una desilusión Acércate Déjame abrazarte Quiero sentir Quiero saber que no es un sueño Lo confieso hasta ahora Solo tú has sido capaz De hacerme sentir Realmente feliz Tu comprensión Mi amor Tu cariño Tu todo Han llenado Han llenado mi vida De felicidad Esa ternura en tu mirada Esa ternura en tu mirada Esa ternura en tu mirada Sin ti Moriría Esa ternura en tu mirada Habló Habló Sin decir palabras Me envolvió en algo tan bello Me llenado Me llenó de alegría Hoy sé Hoy sé mi corazón Sin ti Moriría Hoy sé mi corazón Sin ti Moriría Sin ti He pasado mucho tiempo Llegar sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Amarga Y mi vida Tris Cada vez más Y un gran vacío Y un gran vacío Falle en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Y solo tú Fuiste capaz Que mi corazón Amor Cansado Estaban Todo por nada Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Porque mi vida Eres tú Eres tú Amar 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 Cansado todo por nada, hoy sin ti mi vida se acabó, porque mi vida eres tú, mi vida eres tú. Música Cómo te recuerdo amor, si tú supieras cuánto te extraño Tú no me quisiste más, sabiendo que sin ti no sé vivir Tú no me quisiste más, solo dijiste adiós y te marchaste Cómo te recuerdo amor, si tú supieras cuánto te extraño Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto Que ya no puedo más, amor, regresa Te quiero Te quiero Te quiero Quiero tanto abrazarte, abrazarte fuerte como siempre lo hacía Como tú siempre me lo pedías Quisiera sentir tu cara en mi pecho Y acariciar tu pelo Cierro mis ojos y me doy cuenta que te necesito Oh Dios, cuánto te necesito Pero tú ya no estás conmigo Y cierro mis ojos y me doy cuenta Y ya no estás conmigo Y ahora ya no estás conmigo Te necesito tanto, que ya no puedo más, ¿por qué no vienes? Te quiero solo a ti, mi amor, te necesito tanto, que ya no puedo más, amor, regresa. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¿Cómo te recuerdo, amor, si tú supieras cuánto te extraño? Una guitarra llora, un amigo canta, una triste canción. Él no sabe la pena que llevo en el alma por culpa de un mal amor. Juraba, me quería y de repente un día resultó que no. Nada quiso saber de aquello que una vez fuera su vida. No le importó, creo que se le olvidó que él me quería. Esa guitarra llora, como si comprendiera mi amargo dolor. La gente me mira, la gente me mira, y una falsa sonrisa, les dedico yo. Y la guitarra llora, como si comprendiera mi amargo dolor. En silencio me voy, ya no quiero seguir escuchando canciones. Ella me traiciono, no, no le guardo rencor. Que Dios la perdone, aunque mi corazón siempre le llore. Y la guitarra llora, como si comprendiera mi amargo dolor. En silencio me voy, ya no quiero seguir escuchando canciones. Ella me traiciono, no, no le guardo rencor. Que Dios la perdone, aunque mi corazón siempre le llore. Aunque mi corazón siempre le llore. Que Dios la perdone, aunque mi corazón siempre le llore. Que ella no toquen canciones. Que ella no llore en guitarras. Fuiste tú quien robó mi alegría. Fuiste tú quien mató mi ilusión. Fallaste, mal amigo, me fallaste. Te robaste la mujer que era mía. Escúchame y perdóname. Te recuerdo que tú me decías de un amor. Yo no sabía que era ella a quien querías. En verdad que yo no, no lo sabía. Fuiste tú. Fuiste tú quien robó mi alegría. Fuiste tú quien mató mi ilusión. No me digas de un amor. No me digas más por qué, por qué lo niegas. Eres falso, eres cruel, igual que ella. Escúchame, yo lo comprendo. Que no me creas. Nunca te fallé. ¿Cómo iba a saber? Sufriste, mentiste, te llevaste lo mejor que había en mi vida. Te robaste la mujer que era mía. Escúchame, yo lo comprendo. Que no me creas. Que no me creas. Mas nunca te fallé. ¿Cómo iba a saber? Sufriste, mentiste, te llevaste lo mejor que había en mi vida. Te robaste la mujer que era mía. Te robaste la mujer que era mía. Mi commissions. Voy sobre la mujer. Ni que no hiciste denied. Ve la mujer que era. Mi corazón Dices que soy yo Todo para ti Pero ayer te vi Abrazándolo Vuelo yo Aunque me mides No dudes más Dime lo que sientes No sé qué hacer Hasta en mi presencia Sin darte cuenta Tu mejor sonrisa Es para él Y sorprendo las miradas Según tú No pasa nada He notado Que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez Te ama Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Y que me engaña Y que me engaña Y que me engaña Y que me engaño No se puede Por alguien que no me ama Y que me engaña Y que me engaña Y en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Hoy he perdido el amor Y un amigo del alma Hoy he perdido un amor Porque los dos me engañan Yo no quería Enamorarme de ti Porque sabía Lo que pensabas de mí Pero me enamoré Como fue no lo sé Pero me enamoré Como fue no lo sé Comprendo bien Que no me querrás jamás Pero qué hacer Cada vez me quiero más La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable Culpable Mi corazón Mi corazón Que no me querrás jamás Que no me querrás jamás Culpable 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 Mi corazón Mi corazón No hay veces que paso tantos días sin escuchar tu voz Que te empiezo a extrañar, será que de ti me empiezo a enamorar Solo han sido tres veces con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado y hablamos de todo un poco Y ese tercer día me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte y tú me correspondías Es por eso que hoy me pregunto Será que de ti me empiezo a enamorar Si no sigo tres veces con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado y hablamos de todo un poco Y ese tercer día me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte y tú me correspondías Es por eso que hoy me pregunto Será que de ti me empiezo a enamorar Siento que ya me haces falta Creo que si es el amor Pues con solo escucharte Yo me siento tan bien Cómo me ansío mirarte Y volverte a besar Para por fin decirte Cuanto te amo yo Esta noche no No quiero pensar en ti Y mañana Trataré de sobrevivir Escucharé la voz Que me dice Que ya te olvide No verás Una lágrima mía llorar Ni mis labios Tu nombre gritar Solo haré Para ti Para ti Para ti Esta Tu última canción Y será La última noche Que te quiera La última noche Que te brindé Juro que Te olvidaré Y seré Más feliz que tú Y no No podrás Nunca Olvidarme Querer y ver En el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero Me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada Quedó Solo Solo tu canción Un Export Lleno Lo Lleno No Creí ver en el rostro de tu alma, un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción, nada quedó. Solo tu canción. Cariño mío, te escribo esta carta con la ilusión de encontrarnos nuevamente, tú y yo. Ya nada me parece bello, ni las estrellas. Me faltas tú. Me faltas tú. Me faltas tú. Por Dios te ruego, perdóname, perdóname, que sin ti muero. Me faltas tú. Me faltas tú. Perdóname, y vuelve por favor. 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 No, no, no No, 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 no Mira mi corazón, mira mi corazón Sufre, sufre Si no me querías, si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste que te amara yo más? Mira mi corazón, mira mi corazón Sufre, sufre Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro Que se te pague mal Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras que vuelva Y tú sepas que otra Poco, poco lugar Si no me querías Si no me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste que te amara yo más? Mira mi corazón, mira mi corazón Sufre, sufre Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a otro Cuando quieras a otro Y ese te pague mal Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras a otro El ritmo y el sabor De los generarios Se me fue mi amor Ya no volverá Se ha ido lejos No regresará Se me fue mi amor Ya no volverá Se ha ido lejos No regresará Por eso yo sufro Este cruel dolor Porque he quedado solo Porque he quedado solo y sin su amor Porque si la quería Ya se alejó Dejando aquí muy triste mi corazón Aún yo no comprendo Cual fue el motivo De esta cruel y triste separación Porque si la quería Ya se alejó Dejando aquí muy triste mi corazón Aún yo no comprendo Cual fue el motivo De esta cruel y triste separación Se me fue mi amor Ya no volverá Se ha ido lejos No regresará Se me fue mi amor Ya no volverá Se ha ido lejos No regresará Por eso yo sufro Este cruel dolor Porque he quedado solo y sin su amor Por eso yo sufro Este cruel dolor Porque he quedado solo y sin su amor Porque si la quería Ya se alejó Dejando aquí muy triste mi corazón Aún yo no comprendo Cual fue el motivo De esta cruel y triste separación Yo le pido a mi Dios Que ella regrese Para que ella termine este sufrimiento Pues este cruel dolor Y más y más crece Por eso estoy pidiendo Que ella regrese ¡Viva! ¡Viva! Solo en mi habitación ¡Viva! 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 Y una lágrima más cayó Y miró hacia atrás Y una lágrima más cayó Una lágrima más Tuna lágrima más Eres mi gran amor Tal vez no comprendo yo Te vi con él Cuando tu boca besó Y no puedo más Y una lágrima más cayó Y miró hacia atrás Y una lágrima más trotó Una lágrima más Una lágrima más Recuerdo los felices momentos Que pasamos juntos No lo puedo evitar Una lágrima más cayó Y una lágrima más cayó Hoy que me voy No llores Ni digas Te quiero No lo merezco Fuiste mi amor Mi cielo Pero hoy Perdóname Ya no te quiero Fueron tus palabras Fueron tus palabras Las que dijeron Cantó el adiós Fueron tus palabras Las que mataron Mi ilusión Mi ilusión Pero si alguna vez Recuerdas que yo suelo Y tú quieres volver Te esperaré aquí No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero Fueron tus palabras las que dijeron tan cruel adiós Fueron tus palabras las que mataron mi ilusión Pero si alguna vez recuerdas que yo sufro Y tú quieres volver, te esperaré aquí Te esperaré aquí Te esperaré aquí Es medianoche ya, las doce veintiséis No puedo dejarte ver en mi sueño fiel Tu figura, tu piel Regresa tu voz, te vuelvo a escuchar Es triste que ya no estés Si eras solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni abrazarme como me abrazabas Si eras solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni engañarme para que te odiara Me salgo a caminar Tratando de olvidar Me hiciste tanto daño con tus engaños Y no quiero llorar No quiero llorar No quiero llorar Ni volverte a buscar No quiero volver a amar Si eras solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni abrazarme como me abrazabas Si eras solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni engañarme para que te odieras Serás solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni abrazarme como me abrazabas Serás solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni engañarme para que te odieras Hay en el mundo Entre la gente y el bullicio de la gran ciudad Una pequeña de mirada triste Soñadora Como todas las pequeñas del mundo Que sueñan y se preguntan ¿Qué será el amor? Y esto es para ti Pequeña de mirada triste Sonrisa que me alegra el alma Pequeña, pequeña flor de primavera Pequeña, eres tú mi amor Tus ojos son como luceros Que llevo en mi corazón Pequeña, tu boca, mi dulce tormento Pequeña, eres tú mi amor Pequeña, tu linda sonrisa Tiene la pureza que refleja tu alma Por eso, mi dulce pequeña Tengo para darte mucho más amor Y si un día sientes la nostalgia Dentro muy adentro de tu corazón Pequeña, piensa que te quiero Que de pena muero Si te veo llorar Pequeña, tu linda sonrisa Pequeña, tu linda sonrisa Tiene la pureza que refleja tu alma Por eso, mi dulce pequeña Tengo para darte mucho más amor Si un día sientes la nostalgia Dentro muy adentro de tu corazón Pequeña, piensa que te quiero Que de pena muero Si te veo llorar Pequeña Escúchame Unas palabras Que ya no puedo soportar Aquí en el alma Aquí en el alma Siempre es difícil A tu corazón Pero es mejor para los dos Si no me has olvidado Perdóname Y toma esta flor Aceptando mi error En ella te entrego Mi amor Y mi corazón Que un día marchó Lo descubrí Pues no dejo de pensar Y pensar en ti Te amo Y lo quiero revivir Amor Por favor Por favor Dí que sí Si es difícil A tu corazón Pero es mejor para los dos si me has olvidado Perdóname y toma esa flora sacando mi error En ella te entrego mi amor y mi corazón Que un día marchó, lo descubrí Pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y lo quiero revivir, amor Por favor di que sí Perdóname y toma esa flora sacando mi error En ella te entrego mi amor y mi corazón Que un día marchó, lo descubrí Pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y lo quiero revivir, amor Por favor di que sí Te amo y lo quiero revivir, amor No quisiera aceptar lo que esta noche me ha pasado Tanto amor y tanto cariño Tenía yo para ti Tanto amor y tanto cariño 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 Pensé en ti Pensé en realizar Y hoy que te grito Que te amo Me dices Perdóname 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 Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Perdóname 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 Yo no te quiero Perdóname Pues mi corazón Es de otro Perdóname 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 Yo no te quiero Perdóname Pues mi corazón es de otro ¿Ya conoces este beso? Claro Tender aries No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte nunca más Pero tú me robas la calma Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Te extraño Que difícil aceptar Que tú ya no eres mía Si algún día pensaba en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaba en mí Y quisieras regresar Yo pagaría Con mi vida Con mi vida Para que no sufriera Es que ahora pensaba en mí Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabiendo más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Reconozco Te extraño Que difícil aceptar Que tú ya no eres mía Si algún día pensaba en mí Solo llámame Solo llámame Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Y quisieras regresar Yo pagaría Con mi vida Para que no sufriera Es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Reconozco Te extraño Que difícil aceptar Que tú ya no eres mía Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Reconozco Te extraño Que difícil aceptar Que tú ya no eres mía Que difícil aceptar Que tú ya no eres mía Que tú ya no eres mía Que tú ya no eres mía Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y la abandoné Una tarde fue Yo la veía Era feliz Y sonreía Y me enamoré De aquella niña Ella también Confió su amor en mí Una tarde fue Cuando prometí Ante Dios Siempre amarla Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice sufrir, no, no Pero será mi castigo no verle jamás Nunca me perdonaré, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Una tarde fue, cuando a Dios pidió, no viví, no viví. Sus ojos cerró, dicen que lloró, y el cielo, la escuchó. Nunca me perdonaré, amor, lo que le hice sufrir, amor. Fue siempre buena conmigo, y la abandoné. Nunca me perdonaré, amor, lo que le hice sufrir, amor. Pero será mi castigo, no verle nada más. Nunca me perdonaré, amor, lo que le hice sufrir, amor. Fue siempre buena conmigo, y la abandoné. Nunca me perdonaré, amor, lo que le hice sufrir, amor. Hoy, por primera vez, conocí lo que es amor. Enamorador, tal vez, de alguien, que nunca me querrá, y que nunca sabrá, lo que siento yo. Tengo miedo, tengo miedo, la veo, y no sé qué hacer. Y vuelvo a caminar, por donde tú vas, pero tú, ni me miras. Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí. Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, amor de mi amor. Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, y tú nunca sabrás. Será mi secreto, hasta el final. Tengo miedo, tengo miedo, la veo, y no sé qué hacer. Y vuelvo a caminar, por donde tú vas, pero tú, ni me miras. Te veo llorar, te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí. Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, y tú nunca sabrás. Será mi secreto, hasta el final. Tengo miedo, hasta el final. Tengo miedo, hasta el final. Ni me miras. Tengo miedo, hasta el final. Nunca pude aprender a olvidarte Y yo que siempre pensé fácilmente lo haría Verte me hizo tanto bien aquí muy dentro Donde solo una vez alguien me ha enamorado Ahora me doy cuenta que sigues viviendo en mí Hoy me siento abandonado Y mi corazón sintiendo Un gran amor por ti Dame tu amor No quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño otra vez Hoy me siento tan solo Y aún veo en ti Ese amor tan sincero latir No tengas miedo que no te haré mal Voy a quererte más No te haré mal Dame tu amor Dame tu amor No quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño otra vez Hoy me siento tan solo Y aún veo en ti Ese amor tan sincero latir No tengas miedo que no te haré mal Voy a quererte más Y voy a quererte más Y voy a quererte más Gracias por ver el video